Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros una vez más señores. Nos permite Dios estar con usted en este nuevo día, un día muy especial. Hoy es jueves, jueves 19 de enero del año 2023 y este es su espacio en noticias con las informaciones más interesantes de este día. Un día en el que comenzamos de inmediato felicitando al equipo de los tigres del Licei. Sí, felicitamos a los tigres y también a la gente seria del Licei, bueno, solo los tigres. Sí, los tigres del Licei se coronaron campeón del béisbol invernal de la República Dominicana. En su edición 2022 o 2023, los tigres del Licei obtienen su corona número 23. Mucha algarabía, mucha gente bien tarde en las calles porque el juego se fue a extraer y se acabó tardísimo. Pero no dejó la gente de armar su celebración, de salir a celebrar el triunfo de los tigres del Licei. Que reitero, obtuvieron anoche su victoria para coronarse campeón por vez número 23 en la historia del béisbol invernal de la República Dominicana. Mucha algarabía, mucha celebración, aunque el juego era con las estrellas, el equipo del Licei quería desempatarse de las águilas ibaeñas. De las águilas ibaeñas que tienen 22 coronas, entonces ese era el afán más grande que tenían los tigres del Licei, que querían salir airos para desempatarse del equipo del equipo del Licei, que también tienen 22 coronas. Esa fue una gran celebración. El colombiano Jorge Alfaro fue seleccionado como el jugador más valioso de la serie final, que se disputaron los tigres del Licei y el equipo de las estrellas orientales, que hizo un papel muy bueno, a pesar de que solo ganó un partido en esa serie final, que en cinco juegos lograron ganar los tigres del Licei, que repito, se coronan campeones del béisbol invernal de la República Dominicana. Vaya nuestra felicitación al equipo azul de los tigres del Licei por este nuevo triunfo que lo pone arriba entre los ganadores del béisbol invernal de la República Dominicana. Ahí están, los tigres del Licei celebraron, celebraron en grande su victoria frente al equipo de San Pedro de Macorís, donde se coronan campeones del béisbol invernal de la República Dominicana. Ahí está la celebración de los tigres que estuvieron, pues, celebrando la obtención de este campeonato. Una gran celebración a los tigres del Licei en el terreno de juego, en el estadio Quisqueya, donde, pues, se coronaron campeón. Ahí está, un gran apoyo del público liceísta, y esperemos a ver qué va a hacer este equipo ahora en la serie del Caribe, que será allá en Venezuela. Seguimos, señores, y de inmediato pasamos al contenido noticioso de este día. No se muevan, ya regresamos. No se muevan, ya regresamos.